El boxeador cumple su promesa junto con su hijo, Fernan. Eso es así, estamos bien contentos porque él, Juanma López, lo dijo aquí en Lo Sé Todo hace poco tiempo y usted se enteró primero con el Dalgo que su hijo Juanmita, luego de hacer esa histórica clasificación al más alto nivel en el deporte del boxeo, pues se iba a hacer un tatuaje con su papá de los anillos olímpicos y ya eso se dio y Juanma López nos indica lo emocionado que está y lo que significa para él. ¡Qué bonito! Vamos a verlo. El tatuaje de los anillos de las olímpicas es una tradición que todos los olímpicos se lo hacen. Yo cuando fui a Tenagres en 2004, nomás lo hice, eso no era como mi sueño, mi sueño era ser campeón del mundo, pero sí era el sueño de mi hijo. Mi hijo, pues, siempre me pidió, me dijo, cuando clasifique, pues nos hacemos el tatuaje, pues no hay problema. Y fue algo bien íntimo entre mi hijo y yo, no pusimos prensa ni nada, no hicimos nosotros mismos porque era algo entre él y yo. Y luego lo subimos a las redes sociales varios días después, entonces ahí que todo el mundo, pues, se dio cuenta. Aquí estamos, no sé si se puede acercar la cámara. Atena en 2000. Atena en inglés. Entonces, el del Disparis. Bien, bien emocionante. Y sobre todo porque, voy a te repito, mi nena eso es un niño, o sea, tiene 18 años, es muy joven y que ella esté logrando hacer estas cosas, pues, es bueno. Yo lo logré hacer, pero yo tenía 20 años cuando lo hizo. ¿Cuál ha sido de todos los consejos que sabemos que le has dado y le seguirás dando? ¿Cuál hasta ahora ha sido el más importante y que es clave en su futuro profesional? Que lo primero que se ha dicho es que lo juega con calma, no tenga prisa. Que se lleve por los que tienen un poquito más de experiencia y que no escuchen los consejos y que él analice, él es bien inteligente y que sepa cuál viene la decisión. Obviamente, los preparativos ya estarán comenzando con Juan Mita, ¿qué te ha comentado? ¿Qué es lo próximo? Tengo bueno entendido que se le para Italia, ahora el día de hoy este mes salen para Italia, de ahí brinca para Pancota, Irlandia, con el equipo nacional, que va a estar por allá en el lugar de repichaje, y va a estar en la preparación. Regresa a Puerto Rico unas cuantas semanas, y voy a salir para Italia, y jugar a España, pero la preparación tiene para llegar a Francia. Michelle, Juan Má clasificó para los Juegos en el 2004, en Atenas, Grecia, y Juan Mita para París, así que en el 2024, 20 años después, así que muchas felicidades, la primera pareja de padre e hijo del boxeo de Puerto Rico, que logran esta clasificación, enhorabuena para Juan Mita, que siga concentrado, siguiendo el ejemplo de su padre ahí en el boxeo, que logró muchísimas victorias para Puerto Rico. Así mismo, y todo es un orgullo para Puerto Rico, bendiciones para ambos.